¡Unido, jamás será vendido! Entre todos... ¡Unido, jamás será vendido! Entre todos... Y no voy a usar esa palabra. Entre todos vamos a cambiar el rumbo de la nación. Por el bien de nosotros, por el bien de las nuevas generaciones. Nuestros hijos, los que vienen detrás de nosotros, nuestros nietos. Nos vamos a sentir muy orgullosos el día de mañana cuando le platiquemos a nuestros nietos, bisnietos de que había un grupo que se sentían los amos y señores de México pero que nos pusimos de acuerdo entre todos. Que cada quien hizo lo que le correspondía. Y que entre todos salvamos a México. Eso va a ser un timbre de orgullo. Una gran recompensa. Para todos nosotros. Y ahí vamos a apuntar en esa historia lo que hicieron los jóvenes. Porque la verdad los jóvenes son como la levadura de este movimiento. Fue lo que hizo despertar las conciencias de todos los mexicanos. Por eso vuelvo a decir que vivan los jóvenes y que vivan los estudiantes. ¡Viva! 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 ¡Gracias!